Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión y lo veíamos hace unos minutos antes de irnos al corte al magistrado Christian Tyron Serpa conversando con Carla Angola y vimos solamente un fragmento de las muchas cosas que ayer transmitimos y retransmitimos en la noche que ustedes han visto a través de nuestro canal YouTube, de nuestra página web que lo han visto replicado por importantes agencias de noticias y por otros medios que han tenido a bien difundir lo importante de un acto como este. Tenemos a Carla vía Skype, ahí la tenemos en pantalla, buenos días Paco, ¿cómo amanece? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para nuestra audiencia también. Carla, estábamos viendo esa parte cuando tú le dices, creo que le preguntaste palabras más, palabras menos ¿cuál es el secreto más grande o lo más importante que ha ocurrido? Y entonces él te habló de muchas cosas, de la separación de poderes pero también te habló de cómo manejaban las elecciones, de la ausencia de testigos de cómo no se habían abierto centros electorales y de pronto, ¡pam! aparecía full voto la cosa bueno, te agrego y ahora te voy a permitir que tú me agregues cosas que anoche cuando repetíamos la entrevista me llamó el diputado Walter Márquez desde el Táchira me decía yo tengo todas las pruebas de lo que él había denunciado lo que pasa es que él no lo admitió en su momento pero, posterior a la salida del aire de la entrevista él siguió conversando contigo Sí, es que mira, porque tú haces una entrevista y después, no sé si te ha pasado seguramente sí, ¿por qué no le pregunté esto? se me olvidó, es que mira, era un momento de tanto estrés porque además tuvimos que viajar en carro a Orlando y fue de manera tan precipitada que uno va, tú sabes, tomando nota pero es que son tantos escándalos en Venezuela son 20 años de escándalos y de horror entonces era lógico que algo se te pasara bueno, me quedaron muchas dudas con respecto, por ejemplo a algo que me hizo llegar Nixon Moreno ¿tú te recuerdas a Nixon Moreno? Por supuesto Recuerdas que él fue acusado de una supuesta violación o intento de violación a una joven a una funcionaria, mejor dicho A una policía de Mérida, creo Exactamente, a una policía del estado de Mérida y él me decía, a través de este vocero o contacto, Nixon que él, Christian Tyron Serfa, fue quien lo acusó bueno, yo se lo pregunté porque chateé con él en la noche con este magistrado y él me dice, primero que lo de la acusación de acoso sexual de Michael Moreno es falso ese es su testimonio, pues, ¿no? y además te lo digo textualmente me dice, eso es una patraña que inventó Michael Moreno quien es tremendo delincuente socio predilecto de Gorrin así me lo respondió entonces, claro yo me quedo allí y le digo me gustaría saber qué piensa usted de la acusación que le hace ahora a través de un tercero Nixon Moreno y me dice, para nada lo de Nixon Moreno creo que fue en el 2009 y yo estaba entre Trujillo y Caracas preparándome para la campaña de diputados además no tenía el poder para hacer ese tipo de cosas en todo caso, no me extrañaría que ese ataque de Nixon venga de otro lado porque él dice que podría también estar financiado por Gorrin bueno, esa es la explicación del magistrado yo le pregunto aprovecho y le pregunto dicen que su esposa trabajaba con la hermana de Nicolás Maduro ¿te acuerdas que eso se comentó después de que salió nuestra entrevista? así es y le dije, eso es cierto y me dice, sí es cierto mi esposa trabajó con él con ella hasta 2017 hasta julio de 2017 luego de esa fecha se jubiló y fue perseguida injustamente por Adelaida Maduro otra de las respuestas le pregunto ¿qué hay de cierto sobre la nacionalidad de Maduro? que fue otra cosa que se me quedó por fuera porque me quedó como la curiosidad y me dice eso es un episodio muy confuso lo que sí es cierto es que tienen una casa en Cúcuta donde vivía su madre una vez mi esposa que te acabo de decir les acabo de decir trabajaba con la hermana de Nicolás Maduro una vez mi esposa pasó por esa casa que estaba abandonada me dice y Adelaida la hermana de Nicolás Maduro el dictador le pidió con nostalgia que le tomara fotografías no sé si es que le recuerda a su niñez así es no sé pero bueno pero es que mira esto es como un saco de más y más confirmación de todo lo que nosotros hemos sospechado durante todos estos años ¿no? entonces le pregunté sobre la oposición me dice que hay muchas complicidades que si hay políticos de oposición quienes conversan y acuerdan cosas con el alto gobierno me dice que hay una delgada línea entre el trato cordial que debe haber entre los políticos y otra cosa que se traspasa en favor de intereses económicos ahora mismo va mucho al tribunal un ex compañero tuyo de Globovisión y señaló a Julio César Pineda por ejemplo después me dice un diputado ajá que también ejercen la oposición va mucho al tribunal supremo de justicia no me dio el nombre pero si me dijo que Gorín se ufana diciendo que tiene una fracción o la fracción más grande de parlamentarios dentro de la asamblea nacional y también dentro de la asamblea nacional constituyente bueno él dice que supuestamente Gorín va por los pasillos en Venezuela diciendo que él tiene a diputados en su nómina y cuando yo le pregunté la influencia de Gorín en Maduro o en el ejecutivo pues él me dice muchísima Gorín es el jefe de Michael Moreno el presidente del TSJ de la narcotiranía y logró meterlo como magistrado gracias a los hijos de Cilia Flores y gracias a ella misma recuerda que cuando él me responde quien lo designa magistrado me dice Cilia Flores la primera dama es quien me llama y me dice tú vas a ser el magistrado y él es designado un magistrado exprés cuando le pregunto porque después de la entrevista también comenzó a surgir el comentario de cómo salió el país tan fácil digamos si tú sabes que la gente tiene y en las redes sociales Carla tú que te mueves muy bien en el mundo de las redes sociales comenzaron esas suspicacias por llamarle de alguna forma bueno y cómo logró escaparse tan fácil y también la famosa pregunta de si viene alguien detrás porque acuérdate que ayer Exmir y Lugo publicó en su cuenta en Twitter que habían dos magistradas y una de ellas salió diciendo que no sí, sí, sí bueno yo se lo pregunté en la entrevista y él me dice yo no quiero comprometer a mis compañeros pero después de alguna manera se vendió porque decía que sí que él hablaba constantemente de esta misma inquietud o inconformidad que él tenía con otros de los magistrados dentro del Tribunal Supremo de Justicia él decía que no los quería comprometer porque ellos ahora se van van a estar bajo sospecha es evidente es evidente que ahora la narcotiranía va a comenzar a investigar y a escudriñar en la vida personal y en los movimientos cotidianos Permíteme interrumpirte Angolita permíteme interrumpirte porque además utilizo un término que me retrotrajo a una fecha similar 5 de enero pero de 2002 o 2001 habló de Estado General de sospecha como lo dijo una vez Eliezer Otaiza en una instalación de la Asamblea Nacional ¿lo recuerdas? Tienes toda la razón utilizó exactamente esa palabra Estado General de sospecha esto es obvio que ahora va a generar una persecución dentro del propio oficialismo así es ahora a men de que muchos dicen a men de que muchos dicen que este escándalo pudiera estar preparado para restar la importancia al discurso de Juan Guaidó sí también lo dicen pero fíjate que cuando yo le preguntaba su conexión con Tarek El Aysami y con el propio Cabezas él no lo desmintió estoy buscando esa parte de la conversación él me decía efectivamente porque yo estudié en la ULA mira aquí lo dice ya lo tengo aquí espérate si estudiamos juntos en la ULA en la Universidad de los Andes en la Universidad de los Andes pero en el 2012 rompí relaciones con ambos porque denuncié ante Chávez dice él a Hugo Cabezas por la corrupción en la gobernación de Trujillo lo que le costó y es verdad él después no se pudo lanzar no ganó la reelección y él dice que fue por esas denuncias que él había hecho y cuando le pregunto cuando dicen si él efectivamente fue ayudado por Tarek El Aysami a salir del país él me decía que no que no lo ayudó Tarek El Aysami pero fíjate esto yo salí el 16 de diciembre por San Antonio no nos querían sellar el pasaporte porque supuestamente no había sistema y no lo hicieron es decir a él no le sellaron ese pasaporte para salir igual yo pasé a Colombia con la tarjeta fronteriza es tal mira lo que me dice es tal el desorden y el despelote en el paso fronterizo de San Antonio que nunca se dieron cuenta que habíamos salido y después yo le pongo bueno que increíble aquello y me dice en Inmigración Colombia nos ayudó el supervisor de la oficina a quien le dije que era un alto funcionario del estado venezolano y que estaba saliendo de manera clandestina y que podía ser perseguido por las autoridades de Venezuela fue allí cuando me permitieron el ingreso formal a Colombia y luego me dice me vine a Bogotá o por Bogotá en vuelo de Avianca a Estados Unidos y gracias a que tenemos una visa de turista pudimos entrar y le preguntaba bueno en qué condición se va a quedar aquí estoy en ese trámite estoy haciendo contacto con autoridades de los Estados Unidos para contar bueno mi testimonio o las pruebas que yo pueda aportar para la investigación contra el régimen venezolano y eso está ahora en curso él todavía no tiene una figura le pregunté por qué Orlando bueno porque Orlando es bilingüe porque aquí podemos tener un comienzo mis hijas y fíjate lo que decía un hombre como Héctor Manrique a quien los dos apreciamos el actor y el asesor Héctor Manrique él decía intenté lo colocó un tuit de esta mañana y decía intenté ver la entrevista que hizo mi amiga Carla Angola y no pude no pude y para mí fue también bien difícil yo no sé si lo reflejaba mi rostro pero es que ya uno tiene acumulada una rabia tan lógica y tan justificada y además la suficacia Carla perdón perdón por la referencia personal pero se parece un poco a lo que nos pasó cuando Franklin Nieves se presentó en el estudio del programa cuando lo hacíamos juntos que uno no sabía si agradecerle o decirle chico tenías el destino de un ser humano en tus manos y lo echaste a la cárcel uno no sabe qué hacer si porque ahorita estaba conversando con nuestros colegas de actualidad y Roberto Rodríguez Tejera me decía es que mira eso yo lo he visto tanto en el régimen cubano que vienen aquí cuentan tres cosas no prueban no muestran ninguna prueba contundente y luego se queda viviendo en este país de libertad en el que uno está porque tuvo que huir de ellos así es sabes entonces te genera un doble sentimiento pero yo no voy a decir esto en favor de este magistrado porque no tengo ni idea de quién es pero antes de entrevistarlo lo investigué consulté con gente que conoce por dentro el sistema judicial hablé incluso con dos de sus profesores quienes son internacionalistas muy valorados por mí apreciados y respetados por esta servidora y los dos me decían sí él siempre fue de los leales de los chavistas pero era del ala decente de los chavistas en el sentido de que ambos lo califican como una buena persona entonces no sé qué decirte porque mucha gente me ha preguntado qué impresión te dio y yo les digo miren a Heidi no le pueden preguntar qué impresión le da la gente porque yo siempre espero lo mejor de todo el mundo es decir a mí con cualquiera me pela el diente y ya yo ah mira bueno se reivindicó está haciendo un acto de contrición yo no soy muy buena jueza porque es que yo perdono a todo el mundo soy terrible en el sentido de que en este momento país hay que ser un poco más objetivo hay que poner los pies en la tierra y valorar en verdad cuál es la intención oculta de esta gente pero te doy esas dos referencias porque me llamaron mucho la atención y además en la investigación que hice no le encontraron a él de manera directa ninguna acción digamos de las más crueles por ejemplo un Michael Moreno no sabe que fue acusado de asesinato y sabe quién es tienes tiempo para un bloque más sí claro vamos a la pausa porque si tú me preguntas a mí este Carlos si tuvieras que decirme de lo que conoces de este magistrado lo poco que pude averiguar mientras estaba viendo tu entrevista yo creo que lo más importante que le encargó el gobierno a Serpa fue quitar la mayoría tratar de rebajar la mayoría en la asamblea volándose a los tres diputados del Amazonas y quisiera que habláramos de eso al regreso porque eso es importantísimo desde el punto de vista político porque eso fue un golpe en el hígado usted recuerda los memes de los ojitos de Chávez sobresaltados cuando supo que eran 112 diputados y él se voló tres de un solo trancaso al regreso amigos estamos conversando con Carla Angola que realizó esta entrevista que le ha dado la vuelta al mundo ya venimos chau chau